Espero que todos hayan salido a salvo de esa nave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una pena que el gran ojo de Kalur no vio venir a la primera orden. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Recibí el informe de tu misión. Suena que los hiciste pedazos. Esperemos no vuelvan esta vez. ¡Suscríbete! 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 Parece que necesitan que los ayudemos otra vez. En esta base se hacen simulaciones de ataques como preparación constante para el combate. Pero hay escasez de voluntarios en esta ocasión y nos pidieron participar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!